Hola a todos, mi nombre es Eva y bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos en la estación Tiburtina que estamos esperando un tren para Capri Espero que les guste chicos y no olviden suscribirse De la estación de Tiburtina estamos pasando a Termini Y de Termini vamos a Napoli Preferimos coger la primera clase para hacer un viaje tranquilo y seguro Con el hecho de la pandemia, el saloncito pequeño de la primera clase es perfecto Yo lo cogí solita con mi marido Habían cuatro asientos pero estábamos nosotros dos Nos dieron el bienvenido con un kit de seguridad que contiene mascarilla, el despertante y una merienda Nos trajeron unas cositas, yo pedí salado Esto es como si fuera pan y troque, es hecho de harina y aceite de oliva Viene de la Puglia, desde el sur de Italia Que es una región que yo adoro porque es una tierra super generosa, bella Vamos a ver si son buenos Son así, pedacitos como de pan duro, pal y troque, lo llamamos el cubo Bueno, y jugo de piña Es malo dulce por el problema de la pandemia Y el agua natural Finalmente llegamos a destinación chicos, yo adoro Napoli, adoro Capri Estoy super contenta, super feliz Ese es el chico que nos acompañará a tomar la barca para Capri Estamos dirigiendo el puerto para tomar la barca hacia Capri Estoy super super contenta Ya llegamos a la isla de la Sirena O la isla del amor Porque la leyenda dice que Perténope Por el rechazo de Ulises se suicidó Arrojándose estas aguas Por eso Capri tiene forma de mujer acostada Y finalmente estamos en tierra firme Yo estoy super feliz, super contenta En estos cuatro días les haré ver todo lo que haré en Capri En diferentes partes Si, les va a gustar No olviden suscribirse 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora puedo hacer cualquier color blu, azul, verde, gialla, pero este es un bordeaux particular. Gracias por ver el video. 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 ¡Faboloso! ¡Faboloso!